Yo estoy pa' todo, pa' que tú estás, yeah, pa' llevarte la tapa el bro, yo estoy pa' todo, tú y yo, los dos, tamo pa' todo, yeah, mmm, yeah, esto está buena, eh, nena. Estoy pa' coger y pirata como una mulata que tenga la paca entera, una que se vista a mi modo, a que la envidie en toda y que no se una cuantía. Una que te coge y te parte el evento, que tenga botella y que tenga talento, que tengo una nave que...